vale chicos bienvenidos a un nuevo vídeo primero de todo vamos a jugar todas las refills a ver que los intercambian por el large vamos a ver que los intercambian pero no les voy a intercambiar vamos a ver quién nos lo intercambia por este no más 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 es el large tío dos glitch le voy a poner más bromas porque esto es un glitch en serio porque me lo he cancelado creo que tenía el casetero bueno no porque es que me dan claro vídeo de que me dan este otro que se vuelve lo he pedido muchas bueno no me dejó bueno, de acuerdo este que quiero solo basta este no tiene ni idea hay un truco de las de sus equipas y después nadie te lo aprende bueno, bueno, vamos a ver que da el problema uy, ¿en serio? te lo siento no el que me gusta más se lo acepto bueno veo que nadie me lo quiere aceptar está está en trade en trade este está ¿lo ves tú? haz que me he dado haz que me he dado ah, otra de esta no, tú no es mi poro no 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 este nos da que me dé el mejor trade no se lo acepto pero quiero ver que dan para el edge no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no lo acepto ¿Va? Se pensaba que iba a dar. Bueno, bueno, bueno. Vamos a estar aquí hasta que lo consiga. Uy, esta es buena fuerza, ¿eh? Pero le va a pedir más porque no me sirve. Bueno. Bueno. Bueno, vale. Creo que uno me dé una oferta buena por el Leuch. Es que son muy noobs, casi soy el mejor aquí, tío. No, más. Más. Tampoco. Tampoco. Me voy a pedir más. 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 No, no, ni de broma Ni de broma, ni de broma, ni de broma Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué me haces por el large? ¿En serio? ¿En serio? Quiero este, tío Quiero este Quiero este It's been the name Quiero ya saber Si se ha unido un amigo mío Creo que va a llegar Al final Creo que lo ponemos Uy, esto, esto, esto es buenísimo Un glitch Más 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 Porque el glitch Ya pasó de moda Más No me arrepiento No me arrepiento Si me lo rechazo No me arrepiento Si me lo rechazo Pues adiós Es que el glitch es la nueva unidad que ha sacado y la más moda Te imaginas que uno me pone en las unidades más fuerte menos el glitch Y yo lo acepto Bueno chicos Veo que nadie me está aceptando Así que creo que va a acabar el feto Y vamos a poner ya Porque veo que nadie me está aceptando Y quiero ver que dan por el glitch Tita que lo que me dan Sopa Se llama sopa Sopa Que nombre Más Bueno Vamos a estar grabando aquí Clic Clic a todos Más Más Dos Más Dos Bueno Está comenzando aquí Ay Estoy cansadillo Mira chicos Solo me ofres esto Pero le voy a pedir más Porque es mucho Muy poco Muy poco Muy poco Más Que ya lo tengo Pues Ponme más 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 No lo tengo Vale Tengo esta Esta Pero no lo tengo Vale No Más 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 ¿Qué pasa? Me quedo la pie No Ahora vengo chicos Ok chicos Ya he vuelto Que iba a comer Vale Que me das Que me das Uy Más Más Porque Vaya tema Nada más Este Bueno chicos Creo Que hemos visto Muchos Lo que dan Por el Lerch Y no sé Por qué Pero esta Unidad Engaña Por sus Aparencias Puede ser Flaca En la foto Pero Bueno Eso está bien Así que aquí Aquí Acabamos El vídeo Chao Chao De